El apoyo del G-20 y la inclusión dentro del documento final de la cumbre determina un interés manifiesto de los líderes mundiales respecto a esta problemática. Problemática que arranca desde la crisis de 1929 hasta la fecha con distintos eslabones y distintos saltos cualitativos de expresión de estos grupos minúsculos especulativos a nivel internacional. Nos parece que es muy importante el apoyo para el proceso de reestructuración de deuda y a su vez para el debate y la discusión que esto tendrá lugar en el marco de la convención con boca del efecto. Creo que también el Fondo Monetario Internacional se ha expedido en este sentido, de manera que es un indudable proceso de respaldo para establecer condiciones de negociación aceptables.